Y bueno... Amelia, discúlpame, antes de terminar el programa yo tengo que mostrar estas fotografías porque yo tengo que revelar el secreto de alguien de la casa que tiene una doble vida. No se puede. ¿No? Esta semana han pasado cositas acá que tenemos que sacar. Entonces, el domingo que viene yo voy a revelar estas fotos. Lo único que quiero avisar es que no es de las mujeres ni de las suegras. Es de un hombre de la casa. Y lo voy a sacar de la habitación y del closet. ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh! ¡Dobre vida! ¡Shh! ¡La mano se la... ¡Oh shit! ¿Cómo fue eso?